Ok, ti, quedamos así. Besitos. Un caballero, mi hijo, te lo dije, Dolly. Él quiere reunirse con vos para hablar sobre el malentendido, de lo que ocurrió. Quedate tranquila. Pero, Barto, ¿estás seguro que esto va a funcionar? Si vos haces lo que yo te dije, sí. Yo lo hago. ¿Cómo sabes que él habla aquí no? No, 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 no. Sin nombre, sin nombre. Vos dejá que yo me voy a encargar del resto, ¿sí? Anda, anda. ¡Tina! ¡Ah, Cielín! Barto. Mi sister quiere hablar con vos. ¿Su kister? ¿Usted tiene un kiste que habla? No, darling, no, mi hermanita. Sí, a veces es como un kiste y a veces es como un gran... ¡Señor! Ahora te digo lo que hay que hacer. Sí, sí. Anda, hacete amiga de mal, por favor. Te re necesita, che. Cielo, Cielo. Seca, ¿qué caripela? ¿Qué te pasó? ¿Querés en los fantasmas? ¿Qué? En los fantasmas, espíritus, almas en pena, ¿crees? Sí, sí. Nah, qué sé yo, creo que la gente que nos ha querido mucho, que hoy en día no está en la tierra, o sea, desde algún lugar nos cuida, ¿no? Como, como después en los ángeles cordiales. Sí, sí. Y vos, ¿por qué se puede comunicar con nosotros? Creo que de alguna manera, sí. ¿Y mandarte una carta? No, no, en serio, en serio, porque me mandaron una. Y re linda letra, re prolija, así bien redondita, en serio. Y puede ser, mi amor. Pasan tantas cosas raras en la vida que puede ser. Puede ser, sí. Dolo. Dolo, perdóname. ¿Qué vos? ¿Cómo sabías que me pasaban cosas con Dolo? Estoy muy dolida, ¿sí? La de ayer fue, fue too much. Pero, Dolo. Solo te quería decir que me voy de viaje. ¿Ya? ¿Qué, es un regalo de fiesta de 15? ¿Qué hago? ¿La de ayer no es Mar, Mariela? Mar, ¿no? Sí. Mar. ¿Qué, qué está haciendo? Uy. ¿Me está robando? Hola. Bauer acaba de salir y Elena entró. Está solo. Thanks, JJ. Es ahora, bolida. ¿Estás lista? Sí. Sí. Pongo, pongo la música y estoy. Déjame concentrarme. ¿Qué? Es en África, disminuida mental, no en Gales. Sí, es el disco dorso. Soy, vale, pará. Vale. Ponete las pilas. Despertate. Vamos, ¿eh? Conquistá ese borrego maldito. Toma, toma. Pongo el piquero. Toma, toma. Toma, toma. ¿Hola? ¡Hola! Hola. ¿Cómo es mucha acá? ¿Cómo estás, unga unga? Mami. Yo ya sabía que íbamos a volver a llamar. Papi, no me creía que eras vos. Pero soy yo. Si soy la que te estuvo diez meses en mi pan. Nueve meses acá adentro de mi pan, se chica. Seguís en África. Sí, a cárcel de acá en África. Estoy, estoy en África mía. Es mi lugar. No escuchas los tambores. Mira, ahí están matando a un turista verde. Escuchas, hijo. No me mates, que soy vaga. No me mates, tengo hijo. Hola. ¿Escuchas, mi amor? ¿Seguís ahí? Sí, sí. ¿Vos estás bien? ¿Te curaste? Sí, ando medio pachucha de la cadera todavía, pero bien. No era malaria. ¿Malaria de la cadera? Te voy a ver. No, no. Y me tenés que prometer que es todo un secreto nuestro. Nuestro secreto, ¿sí? Ahora, decíme, che. ¿Tu padre ya se comprometió? ¿Prometió? Digo, porque la última carta tú me habías escrito, ¿te acuerdas? Que estaba a punto. En fin ya no, por suerte. ¿Cómo por suerte? Sí. Esa Malvina es un bicho. ¡Mocoso del... ¡Mocoso nigeriano! ¡Dejá ese turista! ¡No lo dejes una minga! ¡Lo voy a torturar! ¡Bubububububu! ¡Dejá ese mono! ¿Escuchaste, mi amor? ¿Seguí ahí? ¿Te imaginas? No me gusta. Es tonta. Tonta, tonta, como decir bólida. Puede ser un poquito, pero ¿sabe qué? Tiene un corazón tan grande, tan grande, que te muere muerto. Sí. ¿La conoces? Sí, obvio. ¡No! ¡No! No la conozco nada. Va, de ahora no la conozco. La conozco de antes, de cuando éramos chiquitos. Con tu papi, entonces yo la conozco. Malvina, Malvina, un amor de madre, che. Pero, ¿sí no es, mamá? Pero, le encantaría hacerlo. Ella tiene pata de madre, tiene pata de campeón, como se dice, pata de campeón. ¿Sabe qué, hijo? Malvina, hasta rima con divina. ¡Dejá a Moli curar! ¡Ah, triste bola! No, 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 llamar a psico, loco. No, no, ve, Moli, Moli, dejá que llame. Malvina, hasta rima con cadena, con cortina, con... Ahí está, Cielo, sí. ¿Con qué, Malvina? Con nada más. ¿Malajita? Sí, ¿sos vos? Escuchame una cosa, microcéfala. Decime una cosa, ¿la mamá de Cristiancito conoce a Malvina? Eso me va a preguntarte. Sí. Pará, pará, no me cambies de tema. ¿Te gustó lo que hice? Estuve bien, estuve sobresaliente. ¿Cómo me salió el honga, honga? Estoy acá en la selva, estoy acá en la selva. ¿Aprobé? ¿Le digo que me atendió Cristóbal? No puede ser, me marcaste mal. Llamame a la testa, por favor. Hola. Cielo, ¿qué hiciste? Estaba hablando con mamá. Apareciste vos y se cortó. ¿Cómo que estabas hablando con tu mamá? ¿Es Cristóbal de vuelta? Pásamelo, es Cristóbal, pásamelo. Sí, otra vez. Hablé y se cortó. Apareció cielo. Se habrá interferido, pa. Hijo, hijo, puede ser. ¿Vos te acabaste del colegio? ¿Vos hiciste eso? Mira, mamá. Y no me pienso mover de acá, babuerno. Bueno, perfecto. Quedate ahí, quedate ahí. Yo ya mando a alguien a buscarte. Lo mando a Mogli. Mogli te va a buscar. Sí, vos. Anda. No me crees, ¿no? Sí, 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 te creo. ¿Cómo no te voy a creer? Este, papá, después habla con vos. Te quiero mucho. Te mando un beso. Chau. Bueno, ya está. No sé qué me va a hacer. Me estoy volviendo de loco. Este chico está delirando. Cada vez está peor. No creo que llegó la hora de que le diga la verdad sobre la mamá. ¿Me vas a ayudar? Siempre. Hasta el cielo y de vuelta y más. Gracias. Bueno, la arreglen. Me ronronea un poquito. Gracias. No sé qué haría sin vos. ¿Qué haría sin vos? Malvin. Te estaba buscando por todas partes porque necesito hablar con vos de mujer achiruame. ¿Podés? Guau, guau. Es impresionante. ¿Qué pasó? Se rompió el mosquitero. Estás totalmente brotada. ¿Qué fue lo que pasó? Nada que te incumbe. ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tu hijo está bien? Sí, está bien. ¿Por? No, porque me parece que está un poquito mal. Digo, presentimiento de mujer, ¿no? De madre, de madre que no soy, o de novia, del padre, o de exnovia del padre. Vamos, Sky, por favor. No, no es mucho. Sí. Llamamos a tu papá, ¿sí? No, no, no lo llames, no. Pero él está a cargo de ello. Se tiene que enterar. Te hagas un espanto esto. No, escúchame, Dolón, no le digas nada a nadie. Tiene que haber un error, ¿no? ¿Qué error? Lo acabas de ver. Estaba robando, te hago un error. No puede ser, Dolón. Pero es. Bueno, hagamos una cosa. Yo voy, vuelvo y... Ya ven, vueltame. Mar. ¿Qué haces? No, vos, ¿qué estás haciendo? Me voy a matar. ¡Roba novio! Ay, no, alguien me roba, roba sueño, roba ilusión, roba vida. ¡Me voy a matar! Pamita. Pamita. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué... ¿Qué me decías? No, yo no le decía nada. Usted me iba a decir algo, pero al final no habló. Ah, no, es que estaba... Estaba buscando... Buscando la manera de... De matarte. Con... Con la explicación, ¿no? Digo, porque el otro día te... Te juzgué. Te... Te... Ah, te quería pedir disculpas por eso. Te maltraté. Bueno, igual no se preocupe, Donita, que nada. Un tropezo no es caída, ¿no? Después de todo, yo caí mal. Y... Yo juzgué mal, digo... Perdón, siendo... Al grano, ¿no? ¿Qué son esas ronchas que tiene la cara? ¿Tiene? Ah, no, es que... Esto es que yo matizo. ¿A qué es una crema nueva? No. Son matizares que yo... Yo me guardo todo. ¿Entendés? Yo estoy sufriendo muchísimo por Nike. Y te lo voy a contar a vos, pues sos Miami y yo quiero que lo sepas. De verdad, o sea... Yo en vez de decirlo, en vez de exteriorizarlo, me roncheo. ¿Entendés? Son los celos. Prácticamente es eso. Ahora, decime una cosa. ¿En qué cabeza cabe que Nike me deje a mí por vos, no? Esa locura. Es una locura. Pero igual, de todas maneras, esto me está sirviendo. Porque yo ahora reaccioné. Ahora yo sé que le puedo ayudar a él, ¿entendés? Además, nada, nada. Dejá, porque es un tema mío, de mi paranoia, de mis celos. Es una locura. Pero si vos sos tan honesta, tan buena persona, que jamás en tu vida estarías con el hombre que yo amo, ¿no? No, 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 no.